Desde el Comité de Salud Mental de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, sabemos que la salud mental es una prioridad para construir una universidad saludable. Hoy queremos contarles que estamos trabajando por la promoción de la salud mental de los miembros de la comunidad universitaria en el campus. ¿Pero qué es eso de salud mental? La salud mental no es solo enfermedad, es un campo mucho más amplio. Trascendiendo este paradigma, buscamos transformar este imaginario y hablar de la salud mental como un proceso dinámico que se expresa en la vida cotidiana, donde si bien sufrimos, también disfrutamos, gozamos y aprendemos. Al cuidarla, trabajamos por el bienestar integral de la comunidad universitaria. Partiendo de esto, hemos diseñado dos rutas para promover la salud mental y el bienestar desde diferentes estrategias institucionales, la ruta saludable y la ruta de sufrimiento psíquico. ¡Pendiente! No te desconectes para conocerlas.